Hay mucha gente que necesita y yo creo que un granito de todos se puede llegar lejos. También estamos con el propósito de un desfile que va a ser el día 13 de julio en el Melancia, eso sí, ya lo tenemos clarísimo, ya lo tengo, ya está agendado, porque va a ser parte del mes de la afrodescendencia y también en esos desfiles va a estar chiquilinas de Artigas y algunas más bellas negras de acá. También va a venir gente de Montevideo que todo va a ser un desfile con unas 15 muchachas así, personas nueve. Bueno, va a ser un poquito de todo, ¿no? Tanto niñas cuanto señoras mayores. Y bueno, ese es un trabajo que vamos haciendo un poco con la escuela de samba, otro poco con las chicas y después ya damos el lanzamiento de La Más Bella Negra y ahí ya empezamos a volver a hablar con todos los compañeros que son, algunos son profesores, otros son maestras también de acá de Rivera, psicólogas que colaboran con nosotros, que dan las charlas para que las chiquilinas empiecen bien y apoyadas dentro del certamen, ¿no? Porque a veces empiezan pero tienen miedo, se sienten mal o rechazadas o... Entonces, primeramente, siempre con una psicóloga que les pueda ayudar en la autoestima, a entenderse, como dice Carolina. Qué bueno. A aceptarse y bueno, y ahí empezamos. En el plan del certamen para ir a Brasil, este año... Este año un poco que tenemos.